Espíritu Santo Espíritu Santo Tú lo llenas todo Con tu gran poder Espíritu Santo Espíritu Santo Tú lo llenas todo Con tu gran poder Envía la lluvia Envía el fuego Envía el aceite En tu santa unción Envía la lluvia Envía el fuego Envía el aceite En tu santa unción Padre en el nombre de Jesús Honramos tu presencia Damos gracias por ese glorioso Espíritu Santo Sin el nada podemos hacer Gracias por lo que has hecho Y seguirás haciendo En nuestras vidas En el nombre de Jesús Puede sentarse Muchas veces Es cuando una Buena excusa Para irme a almorzar temprano Pero hay una desventaja Que yo tengo Y es que El pastor Juan Dice que estaba orando anoche Y Cuando Vamos así a desayunar Me dice Papá dormió Bueno lo que vale Y Y tú Descansé un poco Y Después me dice Esta mañana Usted vino a mi cuarto Y Yo digo Con razón No tenía ningún espíritu En el mío ¿Y cuál es el problema? Que si 400 500 pastores Están haciendo eso ¿Con qué yo me quedo? Porque Moisés tenía suficiente espíritu Para 70 Pero yo no Yo no creo que yo le llego a 10 Y yo le dije Con razón Yo me siento a veces tan débil Ustedes están alando por todos lados Lo que presiento es que esta mañana Juan se lo llevó todo Bueno Yo no puedo irme de México Sin predicarle un mensaje de fe Lo que por la fe se recibe Digo lo que por la unción se recibe Por la fe se mantiene Gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho Y lo que va a seguir haciendo Agarrados de la promesa Y esperando lo que no vemos ¿Y qué relación tiene eso que ver con el Espíritu Santo? Muchísimo Porque él es el iniciador El sostenedor Y aún el consumador de todas estas cosas Hebreos 6 10 al 12 dice Porque Dios no es injusto Para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor Esto indica entonces Que tú y yo tenemos que hacer alguna obra Y un trabajo Y no hacerlo a regañadientes Dice en amor Y Dios no olvida eso Así que lo que estamos haciendo aquí Si usted vino Si usted ha contribuido En alguna forma Si usted ha dado una ofrenda Un diezmo Eso se cataloga como una obra Y un trabajo de amor Y dice que habéis mostrado Hacia su nombre Es hacia su nombre O sea no es el nombre De ninguno de nosotros Con el propósito de servir a los santos Esto cambia totalmente La motivación ministerial No es para yo verme bien O para yo brillar Es para servir a los santos Que son ustedes Y sirviéndoles aún Y en esta tarea No podemos ser flojos Ni mirar hacia atrás Pero deseamos que cada uno de vosotros No solamente los pastores Muestre la misma solicitud Solicitud es responsabilidad Para hacer algo En cierta forma Que tú solicitas hacerlo Aunque no te tocaba hacerlo Por eso es solicitud De haber una solicitud Para orar Para hacer lo que otro No quiere hacer Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin El proceso Para que la esperanza se complete Para que la expectación se lleve a su realización Para plena certeza de la esperanza A fin de que no os hagáis perzosos La pereza es diabólica Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Heredan las promesas Ese es el tipo de vida Ese es el tipo de vida que yo he tratado de Modular y de vivir Por 44 años de ministerio Que se cumplen Se cumplieron en este mes de abril Que fue cuando Empezó este ministerio en el año 74 Aleluya Ahora Yo quiero darle algunos ejemplos De hombres Que se agarraron De la promesa Pero Nunca la soltaron Yo no sé para quién Esta palabra Que tú no puedes soltar Lo que tú agarras La gente que siempre está Ensayando A ver qué es lo que le funciona Oyen una conferencia Y empiezan una cosa en su iglesia Pero oyen el próximo Y sueltan eso Y hacen otra cosa Cuando eso Cuando viene algo que suena mejor Lo sueltan Y no se agarran De una promesa Si en tu iglesia Dios te ha hablado a ti De hacer grupos familiares Y eso es lo que Dios te mandó a hacer Dentro de la Gran visión Maranata No No brinques ahora Dejar los grupos familiares Y poner todo Tu entusiasmo Y tu finanza En el evangelio cambia Porque lo que Dios te está diciendo A ti es que tú Te ejecutes En esa visión Que Dios te está dando Si Dios te da Que la visión es En el evangelio cambia Que es lo que tú quieres Enfatizar Porque es lo que sientes Que es lo que Dios quiere No trates de cambiar Porque viene otro con otro cuento Y otro cuento Y otro cuento Y hoy los pastores Se Se Pasan todo el tiempo Ensayando a ver que funciona En vez de buscar a Dios Para que Dios le diga Lo que van a hacer Y cuando Dios me dice Que yo haga algo Aunque en el momento No funcione No funcione Dios me lo dijo Y él es responsable De llevarlo A su cumplimiento Eventualmente Pero para esto Se va a requerir fe Paciencia Agarrarnos de la promesa Y aún seguir esperando Aún lo que no vemos Porque todo esto Tiene que ver Con cosas invisibles Cosas improbables Cosas increíbles Muchas veces Tengamos como ejemplo Abraham La fe que cree La palabra de Dios Para mí Abraham Significa la fe que cree La palabra de Dios Génesis 12 1 al 2 dice Pero Jehová había dicho Abraham O sea Abraham no se movió Porque tuvo Quiso dar una vacación Quiso ir a ver Cómo estaba ese otro lugar Jehová le había dicho Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Lo mismo que me dijo a mí En el año 13 En el mes de marzo Pero Jehová había dicho Abraham Vete de tu tierra Dios Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré El asunto es que esto va A requerir una vida No una vida de experiencia Sino una vida de disciplina Toda esta experiencia Que hemos tenido aquí En esta mañana Es maravillosa Ahora vamos a disciplinarnos Para que sea nuestro Modus vivendi Nuestro modo de vida Gloria a Dios Porque si usted No recoge esto Y se lo lleva con usted Perdió el tiempo Aleluya Vete a la tierra Que yo te voy a mostrar Yo no quiero que nadie Me esté mostrando nada Que a él le funcionó Yo quiero que Dios Me muestre Lo que Dios quiere Que yo haga Esto no viene En contra De la unidad Del cuerpo O de la inspiración Que podamos sentir Los unos De los otros Yo necesito que Dios Me muestre Cosas nuevas Aún para mi ministerio En Panamá Alguien cree que Porque pasó ya De 40 años Ya Dios no le puede Mostrar más nada Y se quedan Simplemente En lo que Dios Le mostró Hace 20 años atrás 20 años atrás Era para 20 años atrás Para los próximos 20 años Sería bueno Que Dios te mostrara Otra cosa Y si tú lo buscas Dios te lo va a mostrar Porque si se lo mostró A un hombre Que no lo estaba buscando Si se lo mostró A un hombre Que no era salvo Que era un idólatra Que era un pagano No crees que Dios Te lo va a mostrar a ti Cuando Dios Tiene un interés Invertido en ti Tienes que salir De algo Para entrar En otra cosa Y aquí no pueden Haber sentimentalismos Así que a mí Nadie me puede decir Yo no puedo Dejar mi familia Porque yo la dejé Toda A mí nadie puede decirme Yo no puedo dejar Lo que yo Edifiqué Por 38 años Por 38 años Porque yo lo dejé Todo A mí nadie No puede decirme Yo no puedo dejar Mis inversiones ¿Quién la va a cuidar Porque yo la dejé Toda Algunas La rematé Perdí quizás Millones de dólares Hoy no tengo Ningunos Así mismo Porque Dios Me da Otra tierra Donde Dios Me va a bendecir Interesante Que Dios Le dice a este hombre Voy a hacer De ti Una nación Grande Pero no si te quedas En el lugar Que tú quieres estar Y no solamente Eso te voy a bendecir Tu nombre Va a ser Engrandecido Por buena fama O por mala fama Pero Hay una condición Para todo esto Tú serás bendición Si no somos bendición En lo que estamos haciendo Hemos perdido el tiempo Yo he sido bendición Para ustedes Sigo siendo bendición Para ustedes Y quiero que ustedes Dupliquen este asunto Este legado Hablemos de legado Que la gente vea Que cuando la gente Vaya a su iglesia Usted huele a maranata No a otra cosa No que usted predique O hable Como en un rosario Sino que la gente Perciban Que tiene el mismo espíritu Que tiene la misma visión De humildad De sencillez De fe De búsqueda Pero a la vez De ser un guerrero Forzado Y valiente Que no se rinde A nada Ni a nadie Y aquí un hombre Que creyó La palabra De Dios La promesa Era ser una nación Grande No una nación Pequeña Dios le da Una visión Cuando el vio Que pasaba el tiempo Y no pasaba nada Dios se le presenta Y Dios le dice Yo seré tu escudo Y tu salario O tu recompensa Será grande Después que Él hubo diezmado A Melquisedec Después que hubo Rescatado A su sobrino De un lugar Donde él nunca Debió ir Y en ese día Cuando Dios Se le aparece Y dice Anda delante De mí Sé perfecto Yo voy a ser Tu escudo Y tu galardón Será grande La palabra galardón Ahí es salario O paga En ese día En el 16 Entonces Abraham Le dice Que me darás Entonces Puede llegar Un momento Cuando tú tienes Esa confianza Has desarrollado Una confianza Con Dios Porque Dios Sabe Que cuando tú Dices Que me darás No es para yo Gastarlo En mis En mis gustos Egoístas Sino que es Para Dios Abraham estaba Pensando en la promesa Que Dios le había dado Que él sería El padre De una nación Para traer El reino La presencia De Dios De regreso A la tierra Una gran responsabilidad Por cierto Que nosotros No hemos captado Como iglesia Si creemos Que solamente Tenemos un grupo De cinco De cinco mil Para que nos dé plata O para uno No trabajar Y no levantarse A las seis De la mañana Somos unos bandidos Unos charlatanes Porque eso No es la iglesia ¿Qué me darás? Siendo Que ando Sin hijo En otras palabras Tú me has dicho Que hay una promesa Pero no me has dado Al hijo Y ahí fue donde Vino la promesa Y fue donde Dios Ese día Le manifestó Lo que Dios Iba a hacer Pero los años Pasan Y eran 86 años Y ya Él se sentía Seco Como un coco De la playa De Puerto Rico Que hace seis años Que se cayó Que ya ni la tela Blanca sirve Y él se ve Que la promesa No viene Posiblemente Tuve una conversación Con su esposa Oye Pero que vamos a hacer Yo no sé Que le dijo ella Creo que ella Fue la que le recomendó El pecado Las mujeres Pueden ser El mejor ángel O el peor demonio Y el hombre de Dios Tiene que discernir Cuando está hablando El ángel Y cuando está hablando El demonio Eso no es una expresión Sexista Es una realidad Porque le dijo Bueno ahí está mi sierva Y parece que Abraham No le desagradó la idea De todas formas Llegate a ella Que quede encinta Y para que se me cuente Como que es hijo nuestro Cuando ella vaya a dar a luz Ella va a dar a luz Sobre mis rodillas De forma que en el momento Que el niño salga Es como si saliera También de las mías Y en esa forma Tú vas A tener El método Para cumplir La promesa Quiero decirle algo Siempre Satanás Traerá una oferta Al que menos tiene Y al que más tiene Quiero que entiendas esto Y estoy hablando hoy Fríamente Que todo el fuego Se lo llevó Mi hijo espiritual Porque yo tengo que hablar Fríamente Vienen las ofertas Todo esto te daré Si postrado que Me adorares Cuantas ofertas Se le han hecho a uno Para que uno Cambie el mensaje Para que uno Cambie el énfasis Para que uno Cambie esta gloria Por la gloria De los hombres Para que uno Tenga acceso A los grandes Púlpitos O a los grandes Congresos Trató de ayudar A Dios Y metió las patas Pero aún así Dios lo perdonó Y a los 99 años Le cambia el nombre En preparación Para el cumplimiento Génesis 17 1 al 7 Ya no te llamara Más Abraham Sino Abraham Padre exaltado Pero ahora va a ser Padre de una multitud Aleluya Le cambia el nombre A Sara Serás una Una madre de reinas 99 años Y a los 99 años Estando casi muerto Se encontró Con Dios Se encontró Con el Dios Que da vida A los muertos Y llama a las cosas Que no son Como si fuesen Hasta tanto Él se había encontrado Con las promesas De Dios A los 99 años Se encontró Con el Dios Que le dio la promesa Cramando Cachija Masaya Muchos de nosotros Estamos caminando Aún con la promesa Y la promesa Es verdadera Y la promesa Es cierta Y la promesa Es fiel Y la promesa Es gloriosa Y la promesa Tiene gran poder Y la promesa Tiene fe Pero hay una diferencia Cuando aún Creyendo la promesa Llegamos al fin De nosotros mismos Creemos que no Podemos Creemos que Que no damos La medida Que se pasan Los años Pero estamos Agarrados De la promesa Y no soltamos La promesa Y como Dios Sabe que no Soltamos la promesa De Dios Y cuando sabe Que ya no podemos Y le confesamos Señor Estoy como muerto Y yo sé que Abraham Se lo confesó A Dios Oh Señor 99 años Tu promesa Yo estoy muerto Mi esposa Es estéril Que tú vas a ser Bueno Dios dijo Ahora va a venir El Dios De la promesa Dice que Abraham Creyó Delante De Dios La palabra Delante Es la presencia De Dios Indicando eso Que Dios Se hizo presente Ese día Y cuando Dios Se hizo presente En ese día El muerto Abraham Resucitó Todo su funcionamiento Aleluya De su cuerpo Se renovó Tuvo una renovación Completa Completa Toda su virilidad Le regresó Como si fuera Un muchacho De 18 años La misma presencia De Dios Hizo entonces Que El vientre De su esposa Fuera Fértil Porque entonces Se encontró Con el Dios Que da vida A los muertos Y era él Y llama a las cosas Que no son Como si fuesen Que era su esposa Donde A los nueve meses Salió el hijo De la promesa El hijo De la promesa Tuyo Va a salir Cuando tú te encuentras Con el Dios De la promesa Hay un peligro Cuando hacemos Un ídolo De la promesa Y se nos olvida Que más importante Que la promesa Es el Dios Que la promesa Yo Yo no hice La promesa Yo no puedo Cumplirla Pero yo puedo Agarrarme De la promesa Con Dios Hasta que Llega un día Que hay un encuentro Diga encuentro Hay un momento Profético Si hay un momento Profético A veces puede ser En un culto A veces puede ser En un ayuno Puede ser En una noche De una visión Que Dios tenga Eso lo determina Dios Pero este hombre Agarró Se agarró De la promesa Y siguió Esperando Lo que no vio Hasta que un día Lo vio Número dos Jacob Persiguiendo La bendición A todo costo En Génesis 27 29 Para que usted vea Que tipo de bendición Se le dio El día Que salió Huyendo La mejor profecía Se le dio Para que Él huyera ¿Alguien cree Que le dan Una profecía Y la cosa Se va a cumplir En 24 horas Y la gente Se frustra Y ya deja De creer En profecía O en los profetas Jacob Se acercó Donde su padre Y le besó Y olió Isaac El olor De sus vestidos Y le bendijo Génesis 27 Diciendo Mire el olor De mi hijo Como el olor Del campo Que Jehová Ha bendecido Y aquí viene Entonces Su futuro profético Jehová Te dé rocío Del cielo De la grosura De la tierra Y abundancia De trigo Y de mosto Sirva ante pueblos Y naciones Se inclinen a ti Sé señor De tus hermanos Sé señor De tus hermanos Y se inclinen Ante ti Los hijos De tu madre Malditos Los que te maldijeren Y benditos Los que te bendijeren En un término De 24 horas No más ¿Sabe de quien Estaba huyendo Él? Alguien dígame Ayúdame ¿De quien Estaba Huyendo Jacob? De su hermano ¿Y qué pasó Con la profecía Que vas a ser Señor De tu hermano Y tu hermano Ahora te quiere matar Y qué pasó Que los hijos De tu madre Se inclinen Ante ti Y el hijo De tu madre Te quiere matar Y ahora Por consejo De tu madre Tienes que salir Corriendo Con una mochila A una tierra Que no conoces Donde tienes Un familiar Y parece Que En vez de estar Bendecido Estás maldito Estás Huyendo Estás pobre Tienes que dejar La casa De tu padre Y de tu madre Con la posibilidad De nunca volver A verlos Irte solo Por un desierto Es ponerte A las fieras A los muchos ladrones Que habían En esos tiempos Pero La profecía Era Vas a ser bendito Parecía que El bendito Fue El que se quedó En la casa Y que el maldito Era el que le dijeron Que era bendito ¿Cuántas veces Tú te has sentido así? ¿Tú no te has comparado Con otros hermanos Tuyos en el apostolado O en el ministerio O en el pastorado? La promesa Está sobre ti Eres un hombre Mujer de integridad Y tú ves Como estos canallas Prosperan Con las mentiras Con los adulterios Con los homosexualismos Secretos Y tú dices ¿Qué pasa conmigo? Bueno ¿Qué pasa contigo? Que tienes que creer Lo que Dios dijo ya Yo no te lo voy a presentar Nice Azuquita Azuquita Nada Esto es Esto no es fácil Hay que perseguir La bendición A todo costo Yo dije Que hay que perseguir La bendición A todo costo Si Dios te dijo Que eres bendecido Eres bendecido Si Dios te dijo Que tú vas a predominar Tú vas a predominar Si Dios te dijo Que los hermanos De tu madre Dios Los hijos De tu madre Se inclinan a ti Se van Inclinan a ti Si Dios dijo Que él va a ir contigo Él va a ir contigo El muchacho Después de una gran bendición Sale huyendo Sale huyendo ¿Entiendes? Después que Dios Lo bendice Le da la promesa Ahora Es un fugitivo Un fugitivo Un fugitivo Y allá se encuentra En un lugar Que por primera vez Se llamó Betel Era un lugar Inhóspito Era un lugar Peligroso Era un lugar De sueño Era un lugar Para alguien fracasado Pero la aparición De Dios Lo cambió En casa de Dios La casa de Dios Tuya puede ser En el lugar Más difícil En la situación Más endemoniada En la peor Pobreza En la peor Miseria Aún cuando Estás huyendo Cuando él se acostó Era un lugar Inhóspito Era un lugar De hambre De miedo De temor Con una piedra De cabecera Pero algo sucedió Esa noche El cielo No se olvida De la promesa Que el mismo cielo Envió Tú y yo Nos olvidamos Cuantas Promesas Dios me ha hecho Y después me las recuerda Cuantos sueños Hemos tenido Y se nos han olvidado Pero el cielo Nunca se olvida A ti se te puede olvidar Tu propósito A Dios no Yo le voy a confiar A Dios El cumplimiento De mi propósito Eso no indica Que no voy a Que no voy a ser Activo O proactivo En lo que Dios Me mandó a hacer Pero que diferencia Hace Que el cielo Se abra Y en esa noche Soñó Y el cielo Se abrió Y vio ángeles De Dios Una escalera Que había Entre el cielo Y la tierra Y ángeles De Dios Que descendían Y ascendían Sobre él Y esa noche Vino la voz De Dios Vino la voz De Dios Y le aseguró Que era bendito No solamente eso Le aseguró No te voy a dejar Estaré contigo En los momentos Más difíciles La promesa Más grande De la Biblia Estoy contigo Y no te voy a dejar Hasta que haya cumplido En ti Todo lo que Te he prometido Todo lo que Tu papá Te profetizó Todo lo que Tu papá Que no solamente Fue tu padre Biológico Se convirtió En tu padre espiritual Se va a cumplir Y no te voy a dejar Y esa mañana Tuvo la revelación Que De un cambio Cargaba una pequeña Botella de aceite Posiblemente Para su necesidad O algo Y sabe lo que Hizo con las botellas De aceite Quizás lo único Que tenía De valor Sacó las botellas De aceite Le echó Sobre la Sobre la piedra Y dijo Esta es casa De Dios Y puerta Del cielo Desde aquel momento Se llamó Betel Casa de Dios Que es donde Tuvo el encuentro Con Dios Y un lugar Que después Fue muy significativo En el peregrinaje De este muchacho Pues donde Dios Está Es casa De Dios No necesariamente Una convocación Tu lugar Con Dios Aleluya Dijo bueno Pues si Dios Me bendijo Lo próximo Que viene Es ya No Él tuvo que pasar Por toda la faena Fue allá Se encontró Con el hermano De su mamá Labán El hombre Era el padre De las trampas Era un experto Era un experto Tracalero Yo no dije Que era mexicano Ni panameño Menos Y allá se encuentra Que lo engañaron Lo engañaron Lo engañaron Le dieron Le dieron la mujer Por la cual Él no trabajó Aleluya Le dieron la mujer Por la cual Él no trabajó Y después Para darle la otra Le pidieron Que trabajara Siete años más Y después Que trabajó Por las dos Y por todo Le querían quitar Todo lo que tenía Veinte años Tanto así Que La El capital La empresa Ganadera De su De su suegro Aumentó Posiblemente Un cien por ciento Pero que A la misma vez Dios seguía Bendiciendo Al muchacho De las promesas Y esto hizo Que aún su familiar Se endemoniara Contra él Y un día Dios se le apareció En sueños El ángel Y le dice Yo he visto Lo que te está pasando Y sabe lo que Dios Le dice Yo soy el Dios De Betel Aleluya Yo soy el Dios De Betel Aleluya Vi una foto Que me mandaron De yo Bautizando Un indio En Coachocatigla Si lo Dije mal Ni usted Lo dice bien Así que Tranquilo Aleluya Dios estaba conmigo En ese bautismo Cuando estaba Metiendo Al indio En el charco Flaquito Yo estaba Y bonito También Oh yes Pues Ese sigue siendo El Dios Mío El Dios Mío Que fue conmigo Cuando iba En un Volki Aleluya El primer Volki Que me Que me Montaron Aquí Era un Volki Que Tenía Un 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 galón Plástico Adentro del Volki Donde tenía Una manguerita Para que El carro Caminara No tenía Tanque Y me Ese El olor A gasolina Y en ese Volki No se Cuanto Fuimos Y creo Que fuimos En ese En ese Carro Hasta Tamazunchale Usted cree Que yo siempre He estado En el Holiday Inn ¿Ah? O en el Hard Rock Hotel Como usted Ahora No Yo he estado En los peores Lugares Yo he caminado En carro Por 13 Horas Yo no Quiero En el Carro Y tenía Que estar Acostado En la Rabahilla 12 Horas Para llevar A Jesús Y yo Fiel a Dios Yo soy El Dios De Betel Yo soy El Dios De Betel Yo te hice Una promesa ¿Te acuerdas Cuando yo Te dije Que si Si tú Me diezmabas Siempre Iba a Ser Bendecido Y como Él Diezmó Él no Le diezmó Al suegro No ¿Sabe Lo que Él hizo? El diezmo De él Fue Sacrificar Cada De cada De cada Diez ovejas Sacrificaba Una Dios Ese Era el diezmo A Dios Por eso Dios Lo bendijo Y lo estuvo Haciendo Veinte Años Y en Veinte Años Dios No Se Apareció Y fue A los Veinte Años Que Dios Se Apareció Hay Gente Que Empezaron A Diamar Hace Tres Días Quieren Que Ya Dios Se Aparezca O Que La Bendición Venga Ya Estos Asuntos De Tiempo Y De Esperar En Dios Y De Buscar A Dios Dios No Es Una Máquina Del Casino Como Se Ha Presentado Dios Es Un Dios De Propósito Es Un Dios Aleluya De 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 Un Sistema Divino Que Tú No Puedes Alterar Yo Soy El Dios De Jacob Y Le Y Le Dice Más Yo Soy El Dios Con Quien Tú Hicites Voto A Dios No Se Olvidan Tus Votos Cuidado Cuidado A Olvidó Pero Ese Voto Estaba Caminando Caminando Funcionando Hace Más De Veinticinco Años Que Yo Hice Un Voto En Una Biblia En Algún Cajón Lo Tengo Allá En Chicago Yo Puse En Esa Biblia Atrás Y Dije Mientras Yo Tenga Vida Yo Prometo Ante Ti Señor Predicar Esta Palabra No Voy A Hacer Compromiso Ni Con Sistema Ni Con Hombres Ni Conmigo Mismo Ni Con Mi Mente Voy A Predicar Esta Palabra Tal Y Como Está Escrita No Importa Lo Que Yo Sienta No Importa Lo Que Suceda Porque Dios Es Real Y Firme Abajo Y Juro Esto Ante Ti En El Nombre De Jesús Ese Fue Mi Juramento Para Mi Propio Beneficio Por eso Yo No Puedo Volver A Un Evangelio Light Yo No Puedo Volver A Un Evangelio De Complacencia Porque Yo Hice Un Voto A Dios Fue Más Un Voto Fue Un Compromiso A Dios Y Dios Lo Honrado Y Le Dije Tu Tu Única Responsabilidad Será Confirmar La Palabra Con Señales Y Milagros Y Dios Nunca Me Ha Dejado Dios Nunca Me Ha Desamparado Pero Yo He Sabido Agarrarme De La Promesa Y Seguir Mirando Esperando Lo Invisible Wow Aquí Vemos El Proceso De Formación Para Eventualmente Ver La Promesa Y Después Génesis 35 Llega Al Mismo Lugar Donde Dios Le Hizo La Promesa En Otra Condición Muy Diferente Ahora Era Un Príncipe Ahora Era Un Gran Empresario Era Un Millonario Ahora Miles De Oveas Miles De Ganados Ahora Estaba Tan rico Que Tenía Dos Mujeres No Sé Si Es De Riqueza Hijos Fama No El Temor De Dios Que Estaba En Él Cayó Sobre Su Hermano Que Lo Venía A Matar Y Terminó Besándolo Y Terminó Ayudándolo Porque Eso es lo Que Dios Hace Los Que Hace 20 Años Que Te Querían Matar Cuando Vean La Gloria De Dios En Ti Vean Lo Que Dios Está Haciendo En Ti Vean La Prosperidad Que Dios Te Da No Es Que Por Lo Tanto Yo Creo Que Es El Tiempo Que Algunas De Nuestras Iglesias Exploten A Miles De Personas Porque No No Cree Usted Que Pueden Explotar No Vamos A Glorificar La Iglesia Pequeña Empieza Pequeña No Se De Quedar Pequeña Lloro Al Señor Un Espíritu De Multiplicación Y De Expansión Y De Explosión Para Que Vean La Bendición De Dios Se Agarraron De La Promesa Y Esperaron Para Verlo Invisible José El Sueño Que Nunca Muere Génesis 37 3 Al 11 Llamaba Israel A José Más Que A Todos Sus Hijos Porque Lo Había Tenido En Su Vejez Y Le Hice Una Túnica De Diversos Colores Y Viendo Sus Hermanos Que Su Padre Lo Amaba Más Que A Todos Sus Hermanos Le Aborrecían Y No Podían Hablarle Pacíficamente Santo El Señor Seguimos Leyendo Y Soñó José Un Sueño Y Lo Contó A Sus Hermanos Llegaron A Aborrecerle Más Todavía La Gente De Sueño Tienden A Ser Odiados Por Los Que Tienen Pesadillas Yo Dije Que La Gente De Sueño Tienden A Ser Odiados Por Los Que Tienen Pesadillas Y Él Le Dijo Oíste Ahora Este Sueño Que He Soñado Que El Muchacho Era Ignorante Impulsivo Y Aquí Estábamos Manojos En Medio Del Campo Y Aquí Mi Manojo Se Se Levantaba Y Estaba Derecho Y Vuestros Manos Estaban Alrededor Y Se Inclinaban Al Mío Imagínense Eso Él Era El Menor El Mocoso De La Casa Le Respondieron Sus Hermanos Reinarás Tú Sobre Nosotros O Señorearás Sobre Nosotros Y Le Aborrecieron Aún Más ¿Sabes Cuántas Veces Ya Lo Llevan Aborreciendo Aquí A Causa De Sus Sueños Y De Sus Palabras Vamos A Y Aquí Que El Sol Y La Lur Y Once Estrellas Se Inclinaban A Mí Y Lo Contó Su Padre Atrevido A Sus Hermanos Y Su Padre Reprendió Y Dijo ¿Qué? ¿Qué Sueño Es Este Que Soñaste Acaso Vendremos Yo Y Tu Madre Y Tus Hermanos A Postrarnos En Tierra Ante Ti No Y Sus Hermanos Le Tenían Envidia Diga Envidia Mas Su Padre Meditaba En Esto ¿Por qué? Porque un Soñador Entiende A Otro Un Soñador Entiende A Otro Un Visionario Entiende A Otro Un Espiritual Entiende A Otro Y Un Corrupto Entiende A Otro Corrupto Andan Juntos Comen Juntos Hasta Ministran Juntos Dios Le Dio A Este Muchacho Un Sueño Que Él Nunca Buscó Él No Lo Buscó Simplemente Dios Se Le Dio Y Como Siempre Su Visión Despertó La En Vida De Sus Hermanos Es Posible Que Como Son Todos Muchachos Especialmente Hay que Tener Cuidado Como Le Damos Profecía A Los Muchachos En Jeff Porque Ellos Creen Que Mañana O Ayer Entiende Usted Tiene Que Recordarle Que Ellos Son La Generación De José Y Que Van A Pasar Por Algunos Desiertos Y Algunos Problemas Y Usted Sabe Toda La Trama Lo Que Sucedió Como Sus Propios Hermanos Lo Vendieron Le Vendieron Al Padre Lo Vendieron A Unos Mercaderes Y Maelitas Que No Pasó En Casa De Potifar Siendo Un Gran Hombre Donde Terminó En La Cárcel Allí Ayudó A Unos Que Soñaron Un Un Sueño Positivo Otro Negativo Uno Se Murió Y El Otro Lo Sacaron De La Cárcel Y Se Olvidó Del Que Le Había Ayudado Tú Tienes Gente Que Tú Le Has Ayudado Y Se Olvidan De Lo Que Hiciste Por Ellos Eso Sucede A Todos En El Ministerio Bienvenido al club Ahora Lo Que Más Difícil Se Nos Hacen Pensar Es Que Nuestras Condiciones Negativas Pueden Ser El Vehículo Para Alcanzar La Promesa Que Dios Te Dio Y La Probeza Se Tarda Él Sabía Que Sus Hermanos Iban A Doblegar A Él Sabía Que Su Padre Y Su Madre Se Iban A Doblegar A Él Él No Sabía Cómo Pero Dios Tenía Una Forma De Pasarlo Por El Desierto Por La Esclavitud Por La Infamia Por La Cárcel Por La Cárcel No Hablemos De La Cárcel El Que Les Predicó Anteriormente Estuvo Seis Años Injustamente En La Cárcel Una Acusación Completamente Falsa Pero Sabe La Razón Es Él Sabe Que Dios Lo Llevó Allí Porque Era Un Empresario Que Iba Hacia Arriba Pero No Quería Saber Nada Del Ministerio Por El Mal Ejemplo Que Vio Aún De Su Padre Natural Él Dijo No Dios Lo Llevó A La Cárcel Y Tuvo Allí Que Pagar Un Precio Allí Fue Que Yo Lo Conocí En La Cárcel No Maldiga Tus Condiciones Negativas Que A veces Son El Vehículo De Dios Para Que Tú Alcances La Promesa Y Sabe Que Tiempo Le Tomó A Él Treinta Años Para Que Se Cumpliera La La Promesa En Todos Los Casos Que Le He Dado Ha Habido Un Lapso Se Tomó 20 Años Para Ver El Sueño Cumplido Su Totalidad Cuando Está Sentado Donde A La Mano Derecha De Faraón Y Cuando Vienen Sus Hermanos Se Inclinan Y Después Fue Responsable De La Supervivencia Onde Su Padre Y Su Madre Tuvieron Que También Inclinarse Hacia Él Como El Segundo En Egipto Que Hice Este Muchacho Y No Perdió Su Integridad No Perdió Su Santidad No Se Dejó Embobar Por La Mujer De Potifar No Daño Su Testimonio No Se Amargó En La Cárcel Sino Que Llegó A La Cárcel Como Un Esclavo Y Lo Pusieron A Cuidar A Todo El Mundo Como Si Fuera El Director De La Cárcel Eso Es Lo Que Dios Puede Hacer Contigo No Maldigas Tus Condiciones Externas Da Gloria A Dios Por Tus Condiciones Externas Pueden Ser El Mejor Vehículo Porque Ellas Te Humillan Te Enseñan Carácter Te Enseñan Un Arte Que Se Lama Esperar Esperar Es Tiempo Pero Es Más Fácil Esperar Agarrado De Una Promesa Yo Hay Cosas Que No He Visto En Mi Vida Y Las Voy A Ver Yo No Puedo Irme Al Cielo Sin Ver Lo Que Yo Quiero Ver O Se Aligera La Promesa O Dios Me Añade Treinta O Cuarenta Años Más Una De Dos Lo Que Sea Que Dios Lo Haga Pero Yo No Me Voy A Conformar Hasta Que Yo No Vea Una Unidad No Simplemente Tal Junto Alguien Diga Aleluya Jesus Christ Y Hay Otro Breve Moisés A Esto Yo Le Llamo Dando El Todo Por El Todo Dice Que Moisés Escogió Sufrir Sufrir Los Menosprecios Del Pueblo De Dios Que Gozar De Los Deleites Temporales Del Pecado Pero Como Todos Cometió Un Error Presentía La Promesa Y Actuó Fuera De Tiempo Una Pregunta Por Eso Lo Rechazó Dios Pastores Quizás Tú Has Fracasado En La Primera Iglesia O La Segunda O La Tercera Nunca Diga Que A La Tercera Va La Bestia Tampoco Eso No Está En La Biblia Hay un Libro Que se Llama El Libro De Las Escusas Y Lo Escribió El Diablo Tiene Capítulos Y Versos Y Hay Gente Que Lo Saben De Memoria Él Creyó Que Él Podía Empezar A Liberar Empezó Huir De Donde Dios Lo Iba Usar Para Ser Formado Por Dios Huir De Donde Dios Lo Iba Usar Para Ser Formado Por Dios Él No Podía Ser Formado En Egipto Él Tenía Que Deshacerse De Egipto Él Tenía Que Soltar Toda Esa Formación Él Tenía Que Desaprender Todo Ese Sistema Dios Tenía Que Sacarlo Él Viene De Una Denominación Que Por Cierto Ha Sido Muy Crítica Mía En Panamá Dios Tenía Que Sacarlo De Ese Lugar Para Desintoxicarlo Del Denominacionalismo De La Religiosidad Y Que Mejor Forma Que Durmiendo En Una Maca Y Comiendo Comida Con Gusanos Joyas Y Orando Para Que Este No Mate A Aquel Y Aquel No Mate A Otro Porque Él Se Hizo Un Pastor En La Cárcel Todavía Lo Quiere Mucho En La Cárcel Pero Él No Quiere Ir Solamente A Visitar Huyó De Dios Donde Dios Llego Sal 40 Años De Espera Para Que La Promesa Se Cumpliera 40 Años De Espera Alguien Que Espera 40 Años No Sea Mentiroso Nadie 40 Años Y A Los 40 Años Cuando No Está Buscando Cuando Estaba Haciendo Lo Que Era Para Los Egipcios La Peor Profesión Para Los Egipcios Ser Pastor De Oveja Era Una Abominación Y Eso Fue Lo Que Tuvo Que Hacer Lo Más Que Lodiaba Es Lo Que Tuvo Que Hacer Porque Porque Era El Precio Para El Poder Porque Se Casó No Con Una Princesa Sino Con Una Pastora Él Fue Criado Para Terminó Casado Con Una Pastora Y Sabe Una Cosa Ahora Estaba A lo Que Dios Quiera Y Él No Se Sentía Capacitado Para Nada Y Ahí Fue Que Dios Se Apareció Dios Se Te Aparece Al Fin De Tus Sueños Al Fin De Tu Fuerza Al Fin De Todos Tus Afanes De Tu Brillar De Tu Hacer Cuando Ya Tú Dices Ya Ya No Se Si Dios Tendrá Misericordia De Este Viejo O Hará Algo Conmigo O De Este Muchacho O De Este Joven O De Lo Que Sea O De Esta Mujer Que Nadie cree Que Puedo Ministrar Porque Soy Mujer Cuando Menos Tu Piensa Dios Se Te Puede Aparecer Y Tiene Una Experiencia En La Salsa Al Diente Y Tiene Una Experiencia Con Dios Y Ante Dios Allí Le Dice Yo No Soy Capacitado Porque Me Llamas A Mi Yo No Soy Busca Otro Dios Dice No Eres Tú Y Te Llamé Hace 40 Años Pero Tú No Lo Entendías Pero Ahora Es El Momento Aleluya Ya Que Te Vacíaste De Todo El Mundo Ahora Yo Te Voy A Llenar De Todo Mi Dios Todo Lo Que Yo Tengo Lo Voy A Poner En Ti Tanto Así Que Yo Soy El Gran Yo Soy Quien Te Envía Yo Soy Me Enviado Vosotros No Solamente Serás Dios Para Faraón Serás Dios Para Los Demonios Serás Dios Para Este Porque Yo Voy A Cumplir Lo Que Te Había Prometido Este Es El Momento Porque Aunque Tú Ni Pensabas Que Estabas Agarrado De La Promesa Pero Pero Estabas Agarrado Por El Pacto Que Hice Con Tus Padres Que Yo Levantaría Un Libertador Y Tú Eres Ese Libertador Y Tú Califica Porque Tú No Puedes Hacerlo Y Tú Califica Porque Tú No Sabes Hacerlo Y Tú Califica Porque No Tienes Recursos Para Hacerlo Y Tú Califica Porque Yo Voy A Estar Dentro De Ti Así Que prepárate Para Cosas Grandes Del Un Aplauso Al Señor Quizás Tú Dices Papá Pero Eso Para Ellos Como Yo Lo Hago Tengo Tres Versos Para Decirte Cómo Lo Vamos A Hacer Y Ahí Terminamos Romanos 8 25 27 Pero Si Esperamos Lo que No Vemos Y Que Lo que No Vemos La Promesa De Dios El Propósito De Dios Lo Esperamos Lo que No Vemos Con Paciencia Con Paciencia Lo Aguardamos Estamos Agarrados Con la Paciencia Agarrados A la Promesa Soy Débil Claro Que Lo Soy No Puedo No Puedo Pero Entonces Alguien Que Es A Quien Hemos Honrado En Esta Semana Y A Quien Ha Sido Dedicada Esta Semana Y De Igual Manera El Espíritu Me Ayude En Mi Debilidad Mientras Espero Lo Que No Veo Mientras Aguardo Con Paciencia Mientras Amagarros De Amagarros De Espíritu De Dios Me Ayude En Mi Debilidad Pues Que De Pedir Como Conviene O Lo Que Conviene Yo No Sé Pedir No Sé Ni Cómo Pedir Ni Sé Que Pedir Muchas Veces Pero El Espíritu Mismo Intercede Por Nosotros Con Ebedos Indecibles Y Ahí Está El Asunto En Mi Debilidad En Mi Impotencia Se Manifiesta El Poder De Dios En Mi Ignorancia Se Manifiesta La Sabiduría De Dios En Mi Pobreza Se Manifiestan Los Recursos De Dios En Mi Soledad Se Manifiesta La Presencia De Dios Más El Que Cudriña Los Corazones Sabe Cuál La Intención Del Espíritu Que Conforme A La Voluntad De Dios No A La Mía Intercede Por Los Santos Y Por El Primero Que Intercede Por Mí Y Por Ti Ponte De Pie Otra Palabra Cómo Nos Agarramos De Esta Promesa Y Cómo Esperamos Lo Que No Vemos Con Paciencia La Guardamos Y En El Momento De Mayor Debilidad Ahí Viene El Espíritu Santo Empieza A Or Fuertemente Oren El Espíritu Ahora Mismo Padre Gracias Desempolva La Visión Desempolva El Propósito Dios Va a hacer Grandes Cosas En México No se han Levantado Las Mega Iglesias Maranata Que se Van A Levantar Vienen De Camino Están En El Corazón De Muchos Ustedes No Permita Que Ningún Problema Les Impida No Permita Que Experiencias Pasadas Aunque Tú Tuviste Culpa O No Tuviste Culpa Eso No Importa Dios Es Fiel A Su Promesa Agárrate De La Promesa Vas A Ser Multiplicado A La Izquierda A La Derecha La Gloria Postrera De Este Ministerio Será Mayor Que Al Principio Lo Que Dios Va A Ser Es Muy Grande Para Meterlo En Un Cajón Dios Se Va A Glorificar Toda La Gloria Sea Para Dios Si esta Palabra Te sirve Para algo Llévatela Y si no Dásela Otro De Gratis Te Amo Amo Amo